La muerte destroza los rostros. La puerta había detenido su automóvil frente a una casa de miserable aspecto. Golpeó en la puerta en forma convencional. Poco después era introducido por un individuo de expresión brutal a un cuarto maloliente, pobremente amoblado y peor iluminado. Había una mesa al centro y alrededor de ella tres sujetos cuyas caras pregonaban que no eran lo más honrado de la población. Jugaban póker. Los tres hombres miraron extrañamente a la puerta y al voluminoso paquete que llevaba bajo el brazo. El que le abriera la puerta de calle estaba de pie tras él obstruyendo la salida. Uno de los jugadores con un enorme cigarro entre los labios habló mientras se repartía las cartas. Hola, John. Hola. ¿Me has venido a jugar? No. Tres cartas para mí. Tú hablas, Liam. Siéntate, John, y desembucha. Tengo que ir a México, Mac. ¿Puedes ayudarme? Depende. Diez mil dólares por el viaje. Van cinco dólares, Mac. Paso. Diez mil, dijiste, John. Ajá. ¿Por llevarte a México? Sí. Pero una vez que esté ahí sano y salvo. ¿Llevas tanto dinero encima? Debe haber ido muy bien. ¿Qué fue esta vez? Un banco. ¿Aceptas o no? Diez mil dólares. Ahí dentro de ese paquete debes llevar mucho más, John. Tal vez cien mil. Eso no te interesa. Estoy huyendo de la policía de Chicago. Necesito cambiar de aires cuanto antes. Dentro de seis horas, la policía federal se movilizará y entonces... Bueno, si tú no quieres ayudarme, no faltará quien lo haga, Mac. Diez mil de los grandes es una buena suma, pero... Yo creo que podría ser mucho más. Ni un centavo más de lo ofrecido. Decídete y rápido. Apuradillos estamos, ¿eh? Así es. Vamos, habla. Mis muchachos, Slim, George y Trent opinan que debes entregarnos veinticinco mil dólares por lo menos, John. ¿No es así, muchachos? Te conocemos muy bien y sabemos que no habrías venido a nosotros si tuviera la oportunidad de que otros te ayudaran. Puedo recurrir al tuerto, Mac, quizá. Este servicio nuestro, pues, te cuesta veinticinco y al contado. Quiero decir, antes de salir de los Estados Unidos, es barato, John. ¿Aún te quedan unos ochenta mil dólares en ese paquete? Después de haberle sangrado nuestro veinticinco... ¡Puérate al diablo! Eres un cerdo asqueroso. Me he equivocado al venir aquí. ¡Hasta la vista, Mac! John Laporta se incorporó de la silla en demanda de la salida. Ante Laporta estaba de pie el sujeto que le franqueara la entrada. Laporta hizo un gesto imperioso con la cabeza para que le dejase pasar. El pistolero miró interrogadoramente a Mac y cuando éste hubo asentido, la abrió. Sin volverse, Laporta abandonó apresuradamente la habitación seguido por George, el portero mal encarado. Slim, ese lleva más de cien mil dólares en el paquete. Está bien, jefe. Como de costumbre... Como de costumbre. Llévate a George. El pistolero abandonó el cuarto y llegó a la puerta de calle, justamente cuando el automóvil de Laporta se alejaba. Slim hizo una seña a George y los dos sujetos corrieron hacia otro vehículo, estacionado a pocos metros de la puerta. Segundos después viajaban velozmente en seguimiento de John Laporta. ¿Hacia dónde crees que va, George? A lo del tuerto, creo yo. Es el único que se atrevería a sacarlo hasta México. ¿Y qué vas a hacer ahora? Nos adelantaremos y esperaremos en el cruce del puente, antes de llegar a la casa del tuerto. Y cuando vaya a cruzar, tendrá que aminorar la marcha. Entonces lo embestiremos. No hay que dejar la menor evidencia, George. ¿Lo quemaremos? Sí. Diez minutos después, el automóvil de los pistoleros era ocultado tras algunos arbolillos que circundaban el paso del puente. La puerta se acercaba moderando la velocidad. Ya estaba junto al puente. Detuvo aún más la marcha y fue entonces que... El automóvil de Slim se le echó encima y quedó justamente por el medio. El coche del gánster de Chicago se volcó mientras la puerta trataba de salir de entre los fierros retorcidos, pero Slim corría ya hacia él. La puerta, aprisionado, lanzó una mirada de auxilio al pistolero, pero le bastó ver la llave inglesa enorme que blandía a Slim para darse cuenta de la muerte que le esperaba. No, 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 Slim, no me bates, no me bates. La enorme llave inglesa subió y bajó una, dos, tres veces sobre el cráneo y la cara de la puerta. Muchas veces más hizo su trabajo la herramienta esgrimida por las manos de Slim. Al cabo de unos instantes el cadáver de John no tenía cara. Era sólo una masa sanguinolenta. Ahí no había ojos. La nariz había sido aplastada horrorosamente y la masa encefálica desbordaba por el cráneo abierto. Los huesos de las mandíbulas salían de la perforada piel. Dos ojos que eran solamente globos sanguíneos colgaban fuera de las órbitas. Slim lanzó una mirada al cadáver y no pudo menos que estremecerse ante su propia obra. Recogió sin embargo el voluminoso paquete y luego ayudado por George, que sudaba copiosamente de impresión. Prendieron fuego al automóvil. Todo había concluido. Al menos así lo pensaba Slim. Buen trabajo muchachos, buen trabajo. No podrán acusarnos de nada. El fuego limpiaba todo eso. La puerta se destrozó el cráneo al volcar y el incendio se originó por la pérdida del combustible al no apagar la emisión. ¡Perfecto! Porque yo decía, aquí hay mucho más de 100 mil dólares. Buen trabajo muchachos. Gracias jefe. Gracias jefe. ¿Y cuánto tocamos cada uno? Bastante, como para que olvides el rostro de la puerta. Vayan a beber unas copas en mi nombre. Bien. Al cabo de algún tiempo, Mac leyó en el periódico una noticia que se ha convertido en el periódico. que si bien le llamó la atención, no le hizo meditar mayormente. Se trataba de la extraña muerte de su pistolero George. Su cadáver había sido encontrado en un sórdido barrio de la ciudad con el rostro horriblemente destrozado como si hubiese sido triturado por una aplanadora. Mac mordió su espléndido cigarro y dio vuelta la hoja del diario que leía. ¿Qué opinas de lo de George, Slim? No sé jefe. George se acostumbraba a visitar ese barrio. Ahí no tenía enemigos. No me explico lo sucedido. Trent está asustado. Usted sabe cómo es él. Me habló de abandonar la ciudad. Tú también estás inquieto, ¿eh? Permiso, jefe. Voy a dormir. Voy a dormir. Pero días después, Slim penetraba despamorido en el lujoso departamento de Mac. Venía demacrado y tembloroso. Mac se incorporó en su lecho y miró al pistolero fieramente. Te he prohibido que vengas aquí, imbécil. Debía venir. Debía venir, jefe. ¿Qué diablos te pasa? Trent. Ahora ha sido Trent. ¿Qué le ha sucedido a Trent? Muerto. Muerto. Rostro. Rostro destrozado, jefe. Destrozado. Creo que estoy sintiendo miedo, Mac. No digas estupideces. ¿Qué es lo que puede asustarte? Esos rostros destrozados. Ah. Es una coincidencia. Yo... Yo estuve pensando que... No puedo, pero... No puedes. ¡Háblale una buena vez, maldito! No, déjame un poco de eso, jefe. Esto es abril. Gracias. ¿Eh? La puerta. La puerta murió. Con el rostro destrozado. Se lo deshice con la llave inglesa, ¿recuerda? Y Charles... Y Trent... Han muerto con sus caras y chapapillas. La policía no sabe qué atribuirlo. Yo voy a abandonar la ciudad. Sí, vete esto, Slim. Tú estás loco. Te dejas dominar por los nervios. Tú quieres decirme que la puerta se está vengando, ¿no es eso? Algo así. O tal vez... Alguno de los hombres de la puerta lo está haciendo. No. Supe de buena fuente que ninguno de ellos, excepto la puerta, salió con vida del asalto al banco de Chicago. Ahora John está bien muerto. Vamos, Slim. Vamos. Siéntate y tómate todo el whisky que te quepa en el cuerpo. Y una vez que te haya serenado, te vas. Y averigües qué es lo que dice la policía de esto. Tranquilízate. Te conviene dominar esos nervios. No vayas y que hables demasiado. No tema, jefe. Mantendré la boca bien cerrada. Aquella noche Slim fue a un cine. Lo que vio le hizo olvidar la tragedia de sus dos compinches. A las doce y diez minutos salió de la sala de espectáculos. Había niebla. El pistolero se subió al cuello del abrigo y hundió más las manos en los bolsillos, encaminándose a su departamento distante dos cuadras. El contacto de la pistola en el bolsillo le dio confianza. Tomó por una callejuela que acortaba la distancia y con paso seguro enfiló hacia la cuadra próxima. Su departamento estaba en la mitad de la siguiente. De pronto, Slim sintió que unos pasos pesados y lentos le seguían. El pistolero miró por sobre su hombro y en la calle desierta no había nadie. El pistolero siguió su camino, pero esta vez con el oído atento. Estaba seguro, sí, alguien le seguía, pero con paso tan lento que era imposible que él, Slim, no le dejase atrás. El bandido se detuvo y se volvió al mismo tiempo que empuñaba su pistola. Entonces, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Ahí bajo la luz de un farol un rostro borroso le observaba. Slim no pudo distinguir las facciones, pero no le cupo la menor duda de que aquel rostro era el de John Laporta. Pero aquella visión solo era rostro y manos, nada más. El cabello se le erizó de espanto y lanzando un gemido echó a correr calle arriba doblando en la esquina próxima. No fue a su departamento. Solo pensaba en buscar refugio en el de Mac. Corrió, corrió mucho. Slim no acertó a tomar un taxi. Su mente estaba llena con aquel rostro maligno y destrozado que le había mirado desde quizá donde y se sentía perseguido. Tomó por una de las calles más concurridas. Un policía quiso detener al verlo, pero de un golpe de pistola se deshizo de él mientras redoblaba la velocidad de su carrera. De sus labios se escapaban palabras incoherentes y gemidos temblorosos. Por último, llegó al departamento de Mac. Jadeante observó que el ascensor estaba en el quinto piso. El departamento de su jefe quedaba en el trasero y no esperó el vehículo y a grandes zancadas subió por la escalera. Llegó hasta la puerta y quiso abrirla comprobando que estaba cerrada con llave. Golpeó y pulsó el timbre con desesperación. Pasaron diez segundos. Quince. Entonces volvió a escuchar esos pasos pesados que subían la escalera lentamente ahora. Eran los mismos pasos que le habían seguido desde la salida del cine. Slim apoyó la espalda contra la pared. Podía oír perfectamente subir por los escalones. Y el que subía ya debía estar en el escalón superior final, pero Slim no veía a nadie. El asesino sudaba copiosamente. Hasta su nariz llegó el penetrante olor a carne quemada y... Entonces el rostro destrozado y sanguinolento de John Laporta comenzó a formarse ante él. Dos manos que terminaban en potentes masos de hierro se levantaron por sobre su cabeza. Slim en un paroxismo de terror no veía más que aquellas masas y el rostro. Y entonces supo cómo habían muerto George y Trent. ¡No! ¡Bag! ¡Bag! ¡Abre! ¡No! ¡No la puerta! ¡No! ¡No! ¡No lo he pedido! ¡No lo que más quieras! ¡Esa muerte! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Slim? ¿Qué pasa? ¿Con quién hablas? ¡Rápido! ¡Por amor de Dios! ¡Él está ahí! ¡No! Está ahí. ¡No! ¡No! ¡Pasos, Pac! ¡Échense rojo! ¡Échense rojo! Creo que tendré que recluirte en un sanatorio. ¿Con qué él estaba ahí, eh? Te juro que es verdad. Si no abres esa puerta tan a tiempo, me hubieran destrozado con sus partillos. ¡Oh, Dios mío! Le vi la cara. Estoy... Estoy condenado, Pac. Estoy condenado. Me perseguiré a donde yo vaya. ¡Ahora me puede meter aquí dentro! Me ha seguido desde la tercera avenida. ¡No temas, que la puerta está bien cerrada! Esta noche te quedarás aquí. Puedes dormir en ese sofá. Si sucede algo, me llamas. Yo estoy en el cuarto contigo. ¡Ahí hay whisky! Trata de calmarte. ¡Toma! Buenas noches, Slim. No me dejes solo, Mac. Presiento que él está aquí. Está esperando el momento de destruirme. Como yo lo asesiné a él. Vamos, vamos. Duerme, duerme. Mañana te vas a sentir mejor. Slim quedó solo. La luz iluminaba profusamente todo el cuarto. No obstante, el pistolero se sentía poseído de un terror indescriptible, pese a que había bebido más de la cuenta. El alcohol lo había reconfortado un tanto. Se quitó el abrigo y se tendió sobre el sofá, tapándose después con la prenda. Trató de dormir. Cerró los ojos e intentó apartar de sí la horrenda visión del rostro de la puerta. La luz le hacía daño. Con mano temblorosa movió el conmutador y la habitación quedó a oscuras y en silencio. En el cuarto de Mac no se escuchaba el menor rumor. Slim volvió a cerrar los ojos, pero por breves instantes. Entonces, algo desconocido, una fuerza superior a toda su voluntad, le obligaba a abrirlos, a mirar. De pronto... ¡Síguen de ahí! De un mano tan surí me encendió la luz y... Pero solo pudo vislumbrar aquellos ojos colgantes y reventados que sin embargo le miraban. Labios destrozados que sonreían en una muerta maligna y dos potentes masos que ya caían sobre sus manos. Una y otra vez, aquellos masos se batieron sobre su rostro. Un dolor intenso y naudito se apoderó de todo su ser. Sintió que estaba muriendo. Sintió los huesos del cráneo agujir y romperse. Sintió como sus mandíbulas eran trituradas. Un ojo le fue arrancado de cuajo y... Poco después, Slim se hundía en las tinieblas del más allá. Toda esta escena que yo he tenido el placer de relatarles en tres minutos... Solo duró cinco segundos. ¿Slim? ¿Qué pasa, Slim? ¡Gran Dios! ¡Slim! ¿Qué ha sucedido? ¡No! ¡Chul, la fuerza, tú! ¡No te me acerques! ¡No! Trificado de asombro y horror, Mac veía acercarse aquel rostro monstruoso. No podía ver nada más que la cara aplastada y dos brazos que terminaban en masos de hierro. Mac retrocedió hasta su dormitorio. Detrás suyo penetró el monstruo. El hombre cogió la pistola de sobre el velador y apuntó al ser. Entonces, los labios reventados de la puerta se movieron. Te ha llegado la hora, Mac. Te ha llegado la hora, Mac. No me engañas, John. Te ha llegado la hora. No me engañas, esto es un truco. Te ha llegado la hora. ¡Detente, disparo! ¡Detente, dicho! Ahora comprendo todo. Te has disfrazado así para aterrorizarnos y asesinarnos. ¡Maldito seas! ¡Te dejaré como colador! Y el gangster disparó contra el espectro. Las balas destrozaron la pared posterior. Entonces, los martillos se elevaron una vez más en el aire y... ...cayeron sobre el rostro de Mac. Poco después, John Laporta se perdía en aquel mundo de donde había venido. El mundo de los muertos. Los inteligentes policías de Chicago nunca pudieron averiguar con qué arma mataron a aquellos tres pistoleros... ...ni por qué aparecieron solamente con el rostro y el cráneo destrozados. Pero eso a nosotros ya no nos importa, ¿verdad? Sabemos y hemos disfrutado de la venganza de John Laporta. La venganza de los muertos. Buenas noches. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!